Continúan los operativos policiales, agentes de la PNC realizaron diferentes operativos en distintos lugares de la cabecera departamental de Jalapa, esto con el objetivo de verificar que las personas que se conducen en motocicleta y en vehículos de cuatro ruedas porten sus documentos. Esto lo realizan debido a los altos índices delincuenciales que han habido, en donde los amigos de los ajenos roban las motocicletas o los vehículos y luego los utilizan para hacer actos delincuenciales, con el objetivo de identificar personas y vehículos realizaron este tipo de operativos. Han sido constantes en diferentes puntos de Jalapa, en donde piden la documentación respectiva y verifican en el sistema que el vehículo y las personas no tengan reporte de robo en el caso de los vehículos y órdenes de captura en caso de las personas y así poder tener un mejor control de seguridad en Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net